Hoy día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, ahora con Leti ya empezó, no te despegues de la televisión, caramba, que día tan importante, todos los detrás, será canonizante, cocina, baile, música y deportes, nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram, vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, dándoles la bienvenida nuevamente a su programa Nuestra Hora con Leti, desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada de inmigración, Constance Wanamaker y también la bienvenida a nuestro patrocinador de los estudios, es Assistant Angels, a mis queridos amigos Gabriela y Mario Galaz. Y bueno, también agradecemos y les damos la bienvenida, como ven, todos estos muebles hermosos, es de parte de Tour Paradise, donde les ayuda con sus instalaciones de pasto artificial y como ven, están hermosísimos, pues nos los decoró Jenny Díaz. Muchísimas gracias a Jenny Díaz, que la amo y agradecemos como siempre a Leilani Chair Creations, Marilyn Montenegro y a Víctor Navarro Art. Y en este momento iniciamos su programa de Nuestra Hora con Leti. Amigos, así es como iniciamos este maravilloso programa, desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada de inmigración, y también pues le doy las gracias y la bienvenida a un nuevo patrocinador de los estudios, que es Assistant Angels, a mis queridos amigos Gabriela y Mario Galaz. Y en este momento, como ven, también el estudio, le doy las gracias a Jenny Díaz, que vino a decorar este hermoso estudio, por el motivo de que todavía estamos en el mes patrio. Y hablando del mes patrio, pues me complazco y me siento muy feliz de tener a Carlos, Carlos por primera vez, Carlos a pie, que nos acompaña también Misael Barraza Díaz, y José Luis Puerta, que ellos son los guitarristas, y Carlos, qué hermosa voz tienes, si viene ese gran evento, platícame, cómo inició tu mundo en esto de la música también. Bueno, gracias a mi bisabuelo, que era violinista, yo me acuerdo que yo jugaba con juguetes en la casa de los abuelos, y él se ponía a tocar el violín y yo dejaba todos los juguetes para irme a escucharlo. Entonces, eso inició mi gusto por la música, después, Santa Claus me trajo un teclado, y empecé a estudiar, y vieron que tenía esa aptitud por la música, y así fue como inició mi mundo por la música. ¿Y de dónde eres? Yo nací en Ciudad Obregón, soy orgullosamente de Sonora. ¿Y los muchachos que es Misael y José Luis, de dónde son? Yo soy de Hermoncillo, no sé si se explica el micrófono. De Hermoncillo, sí, claro, claro. Yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico, bueno, allá tenemos una argentina, y ahí viene una chilena. Muy internacional. Muy internacional. ¿Qué es el canto latino? Que es, toda la gente está emocionada por este hermoso concierto que se presenta aquí en Tucson. Pues mira, canto latino es esencialmente un homenaje a la música latinoamericana. Es un espectáculo en el cual se ofrecen diversos géneros musicales. No lo que estamos acostumbrados quizás a escuchar aquí en Tucson, como lo es únicamente el mariachi o el folclórico. Aquí vamos a tener también tango, vamos a tener el canto bolero, vamos a tener la música de Perú, que es el vals criollo, por ejemplo. Vamos a tener danza contemporánea, vamos a tener poesía. Es una amalgama de géneros que va a impactar al público. Qué belleza, qué belleza. Y por primera vez aquí en Tucson, ¿verdad? Por primera vez aquí en Tucson. Aquí en el TCC. En el Leo Rich Theater. Leo Rich Theater. Del centro de convenciones de Tucson. Así es. Y bueno, pues, ¿dónde están los boletos? Porque pues tanta gente que nos pregunta dónde compran los boletos. Mira, los boletos se pueden comprar a través de Ticketmaster o en taquillas del TCC. Yo recomiendo que vayan directamente a la taquilla del TCC para no pagar fees. Y bueno, muchachos, yo no los voy a dejar ir porque el público, miren, tenemos público aquí en los estudios de Azteca de nuestra hora con Leti. Antes de que nos canten, toquen la guitarra hermosísimo que los escuché hace un momentito. Carlos, que nos interpreta, nos vas a interpretar Sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí para todas las mujeres y todas las parejas que están súper enamoradas. Y bueno, pues en este momento vamos a recibirlos con un fuerte aplauso como se merecen. Y nos van a interpretar Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú quieres también. Sabor a mí. ¡Bravo, bravo! Sabor a mí. ¡Wow! ¡Qué voz, qué voz! Este segmento llega en parte por Underground Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión. Rines, llantas y levantamiento del vehículo. Para mayor información, llame y pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. ¿Qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean. En deportes. La novela de Fernando Tatís Jr. continúa, después de que este fuera suspendido del béisbol por 80 juegos, por dar positivo a una sustancia prohibida en grandes ligas. Veamos. De ser el rostro del mejor béisbol del mundo, las grandes ligas, Fernando Tatís Jr. será cuestionado toda su carrera desde que se dio a conocer la noticia por dar positivo a Clostebol, una supuesta sustancia para mejorar el rendimiento. Al niño, como todos lo apodan, le restan 13 años de contrato y 335 millones de dólares. Tatís Jr. se perderá todo lo que resta de la temporada y los primeros 42 juegos de la próxima campaña, un total de 80 juegos de sanción, para ser exactos. Durante su explicación, Tatís Jr. señaló que ha estado lidiando con una infección de la piel desde hace un par de meses. Inició el tratamiento con el medicamento llamado Trobofol, el cual entre sus ingredientes cuenta con la sustancia Clostebol, para tratar la afección. Admitió que dicho medicamento le fue enviado desde la República Dominicana, donde se puede comprar en cualquier farmacia, contrario a lo que ocurre aquí en Estados Unidos, y que lo usó sin consultar al personal médico de los padres, lo cual lo desliga de cualquier responsabilidad al respecto de cómo obtuvo la medicina. La novela de Fernando Tatís Jr. sigue en investigación, lo cual más adelante sabremos cuál será su final. Paran Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Underground Customs. Mantenga a sus niños y mascotas felices y libres de alergias, y los grandes quieren diversión en casa. Transforme su casa en un paraíso, con paz artificial. Nuestro nombre lo dice todo, Terp Paradise. ¿Quieres invertir, comprar o vender, pero dudas del mercado? Con Teresa Anaya, nada es imposible. Tiene experiencia y le puede ayudar a obtener grandes ganancias. No tenga miedo, marque ahora, 520-528-7878. Amigos, continuamos desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada de inmigración Constance Wanamaker, y también, bueno, pues el patrocinador de los estudios, ahora es Assistant Angels, a mis queridos amigos Gabriela y Mario Galaz, y le doy la bienvenida por segunda vez, nos visita mi gran amiga Beatriz Plasencia, directora de Clínica Jallil. Correcto. Ah, bueno, pues te doy la bienvenida. ¿Cómo has estado, mujer? Muy bien, gracias a Dios, gracias por el espacio que nos dan y por vernos a recibir aquí en su casa. Claro, pues allí vemos tus comerciales en Azteca, y bueno, gracias a ustedes también por patrocinar Azteca, por estar aquí con nosotros en nuestra Hora con Leti. Nos vamos a las preguntas. Correcto. ¿Quién es Clínica Jallil? Ok, ¿quiénes somos? Somos una clínica especializada en adicciones y problemas psicológicos emocionales, que ahorita en este tiempo se ve demasiado la adicción y los problemas psicológicos emocionales. Somos una clínica que viene desde Cuernavaca, Morelos, y tenemos 22 años ya con experiencia desde allá. Tenemos 12 años aquí en Nogales, Sonora, y 10 en Hermosillo. Oye, ¿cuáles son las drogas de impacto en este tiempo y el daño que produce especialmente a la familia también? Correcto. Mira, ahorita desafortunadamente están las drogas de impacto, es el fentanilo y es el cristal. Desafortunadamente el fentanilo y el cristal están dando una vuelta al mundo, se puede decir, porque cambian a los muchachos, los hacen con un problema que les llaman los zombies, ¿no? Que ahora les llaman zombies a los muchachos. ¿Por qué? Porque les deja un daño psicológico... Cerebral. Cerebral, exactamente, tanto en el cerebro, tanto en el cuerpo, en su físico, en la familia. Destruye familias, destruye hogares, destruye personas que tienen sus carreras y todo, y los vas a ver en la calle desafortunadamente. Bueno, ¿dónde se encuentran las clínicas? También hay que saber para estas personas que están sufriendo estos casos tan tristes. Estos casos tan feos. Sí, mira Leti, nosotros, la matriz se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Estamos en Nogales, Sonora, y tenemos en Hermosillo. En Nogales, Sonora, tenemos dos ubicaciones. Una se encuentra a espaldas de Iglesia y el Santuario. Esa es la matriz de aquí de Sonora, y nosotros distribuimos ya sea si los pacientes tienen que irse a Hermosillo o gustan irse a Cuernavaca. Nosotros somos un internamiento de dos meses. Es residencial, es internamiento, y al igual se le da continuidad una vez salen del internamiento, que es el tratamiento de psicólogos, doctores y consejeros en adicciones. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero pues ya sabes, a lo mejor vienes de regreso en unos meses. Con el favor de Dios, claro que sí. Y están las puertas abiertas aquí para ti y para todos los doctores que nos han visitado también. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias Beatriz Plasencia. En este momento, pues nos vamos con más de Nuestra Hora con Leti. Clínicas Jajil, especializadas en alcoholismo, adicciones, problemas emocionales y psicológicos. Comunícate con nosotros y permítenos ayudarte a sanar tu vida. 22 años de experiencia nos respaldan. Con sucursales en Nogales, Hermosillo, Sonora y Cuernavaca, Morelos. Contamos con tratamiento residencial, multidisciplinario. Atendemos a mujeres, hombres y menores de edad. Clínicas Jajil, sana tu vida. Mi gente, porque usted es especial para nosotros, aquí tenemos a Hielbería Esotérica San Miguel, que tenemos los mejores productos de acuerdo a sus necesidades. Recuerde que siempre pensamos en su bolsillo. Tenemos los mejores precios en productos siempre originales. No importa el problema que usted tenga, venga y pregunte por el producto que usted necesita. Y recuerde también que tiene los beneficios de José Candelo. Viene con José Candelo, paga un consejo, le va a amar en el negocio, le va a amar en su trabajo, venga y pida consejo con José Candelo. Aquí lo esperamos. Marilino Montenegro, la canción, el coral y demás. ¡Ese! No importa que la lluvia caiga que me esté mojando, yo te esperaré. No importa que la lluvia caiga que me esté mojando, yo te esperaré. Así sale con rumbo a la tienda, porque se encuentra lejos de tu casa. No importa que la lluvia caiga que me esté mojando, yo te esperaré. No importa que la lluvia caiga que me esté mojando, yo te esperaré. El borrán de piedra nos proveerá lo que platicemos, nadie lo sabrá. Y el borrán de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. No importa que la lluvia caiga que me esté mojando, yo te esperaré. No importa que la lluvia caiga que me esté mojando, yo te esperaré. En el mundo del rededor te esperen cuando veas que salga yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá y aunque platicemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor de seguir con que nos entre nuestro amor Amigos continuamos después del video de Marilyn Montenegro Desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada de inmigración Constance Wanamaker Y por supuesto le damos la bienvenida como patrocinador de los estudios Asisten ellos a mis queridos amigos Gabriela y Mario Galás Y hablando de ellos les doy la bienvenida por primera vez aquí a los estudios de Nuestra Hora con Lety Mi Gabi preciosa, que hermoso se ven de azul Yo no vine de azul porque no me llamaron Gabi, pues preséntame a las personas que nos acompañan Bueno, le voy a introducir a María Wimberley Ella es nuestra caregiver y CNA supervisor A Mario Galás, Senior Care Manager Engineer y está a cargo de Marketing Liz Simms, Elizabeth Simms, ella es director de Placement Bueno, pues les doy la bienvenida a todos y vamos a empezar ¿Quién es Assistant Angels? Bueno, Assistant Angels... ¿Y cómo nació? Porque yo me acuerdo de ti Claro que sí Nosotros compramos una compañía en el 2011 y queríamos que no fuera una franquicia Por lo tanto, en ese momento mis niñas estaban pequeñas y yo decidí volver al colegio Y terminé mi Bachelor en Business Administration El año pasado ya comenzamos a correr lo más fuerte Nos enfocamos prácticamente en todo Tucson En Arizona estamos ubicados La oficina principal se encuentra en Innovation Park Y somos proveedores de Home Care Service Entrenamos a nuestras caregivers y ellas van a la casa O a los assisted living, independent living A cuidar a nuestros clientes que quieren estar en la casa Oye, ¿en qué mercados se enfocan? ¿Cuál es su mercado de ustedes? Prácticamente estamos más enfocados en las personas que ya son arriba de 50 años Pero muchos tienen cirugías también Y si tienen cirugías también nos llaman a nosotros y vamos y los cuidamos Que salen del hospital y bueno, pues el público te está escuchando Porque realmente nos está viendo Realmente cuando salen del hospital se requieren un tiempo para que alguien los cuide en casa 24-7 como dice uno Exacto, sí, entonces lo que pasa es que si tú tienes algún familiar que realmente necesita cuidado Y tú no quieres que se vaya a un group home o a un assisted living Tú te comunicas con nosotros, nosotros enviamos a nuestras caregivers, los cuidan Y también tenemos el tema de placement Si realmente tu familiar necesita mucha ayuda Tú no tienes como costear el pago de 24 horas Tenemos a Elizabeth Sims que es especializada en placement ¿Qué es placement? Placement es cuando las personas están en la casa o están en un facility Y necesitan irse a un group home o un assisted living o memory care Y nosotros tenemos contrato con todos ellos y es gratis Para ustedes no se les cobra, tenemos contrato con las compañías Ay, qué bello, qué bello Qué lindo que ustedes están ofreciendo este tipo de servicios Y también de que hablan español De que hablan español Felicidades mi Gaby porque yo te conozco desde hace años Y tú traías ese sueño y gracias a Dios que se ha logrado Gracias a Dios Y bueno, pues parece, antes de irnos ¿Qué es lo que los hace diferentes de otros lugares que son como Assistant Angels? Claro, la diferencia es que no somos franquicia Nosotros somos los dueños de la compañía Nosotros tenemos flexibilidad de precios A veces vamos por gratis A veces les ayudamos con ropa, con comida Y la diferencia es que nadie nos dice cómo tenemos que hacer las cosas Cuánto tenemos que cobrar Tenemos la flexibilidad Yo hablo, leo y escribo español Qué bello Por lo tanto estamos muy entusiasmados de crecer con ustedes Y también proveemos Caregiver Training Si alguien quiere trabajar, les ayudamos a las mujeres Les pagamos por su carrera también Estamos aquí para la comunidad Por favor, comuníquese con nosotros Claro, aquí va a aparecer el número telefónico Y muchísimas gracias Se nos ha terminado el tiempo Pero ya saben que pueden regresar nuevamente Mario, pues le doy las gracias Porque me ha ayudado mucho en cuestión de Ahí de todo lo que es los Daners para nuestros eventos Gracias Mario, muchísimas gracias Y en este momento, pues se nos ha terminado el tiempo chicos Pero nos vamos con Chamulita Chamulita es un cómico que nos va a hacer reír En este momento nos vamos contigo Chamulita Y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Ay, fíjate que Pues ahora sí que si no tienes nada que escondir En esta semana Mejor échate un taquito Y siéntate a ver el programa De Nuestra Hora con Leti Ay, este está ríti suave todos los domingos Siempre Chamulita nos hace reír con sus chistes Y en este momento le doy por primera vez La bienvenida a una gran señora que yo admiro Y como me ven, ahora estoy luciendo este maravilloso sombrero Este vestido hermosísimo De Samira's Boutique Que viene desde Phoenix, Arizona Samira, bienvenida a Nuestra Hora con Leti Gracias, gracias por invitarme Es un placer Oye, pues ya también vas a estar en los fashion shows De las fiestas patrias Y te felicito porque tienes una boutique maravillosa De una ropa divina como lo que estoy luciendo ahora El vestido que tú traes Muchas gracias Gracias antes de todo por invitarme El vestido que tú traes viene de Oaxaca Es del Istmo de Oaxaca Y yo tengo ya varios años vendiendo lo que es Vestidos artesanales, vestidos artísticos Porque son elaborados en Oaxaca, Chiapas, en Guerrero Y el sombrero que tú traes está pintado a mano Y es de Durango Es divino, divino Me encanta porque vienen con la misma Casi el mismo diseño del vestido Y también veo que tienes bolsas Gracias Y bueno, pues sé que también hablas tres idiomas Platícame de dónde eres Y cómo aprendiste el español Y también hablas, bueno, el inglés Y más aparte de tu país Yo nací en Venezuela, soy venezolana Y mis padres son de Palestina, son árabes Y tengo aquí en los Estados Unidos ya 37 años Y en la comunidad mexicana me he envuelto mucho Y me encanta lo que es la artesanía mexicana Y por eso me dediqué a traer todo Estas bellezas que vienen de México Tienen mucho arte, tienen mucha cultura Y por eso quise enfocarme mucho en traer Y agrandar aquí a los artesanos Que se dedican a hacer este producto Yo tengo tres diseños Tengo a David Luna Y también tengo un bolso artesanal Que es de Samira's Design Encontré un artesano Y nos unimos Y yo hice mi propio diseño Pero también tengo de diferentes diseñadores Así es Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo Pero ya sabes que aquí en Azteca Tucson Y nuestra hora con Leti Tienen las puertas abiertas Para venir a hablar más de tu boutique Y de lo lindo que haces todo esto Para apoyar a nuestros artesanos de México Así es, muchas gracias por invitarme Bueno, pues en este momento nos vamos con más De Nuestra Hora con Leti Amigos, así es como continuamos Con más de Nuestra Hora con Leti Desde los estudios de CR Wanamaker La abogada de inmigración Constance Wanamaker Y pues por primera vez También está como patrocinador De aquí de los estudios Asisten ellos A mis queridos amigos Que es Gabriela Y Mario Galaz Y te doy la bienvenida Mi Jenny Díaz Nuevamente aquí A Nuestra Hora con Leti Ya eres de la casita Tanto de Arriba Tucson Como de Nuestra Hora con Leti Gracias Leti Muchas gracias Un placer estar nuevamente aquí contigo Oye, mira El estudio Ahora me lo decoraste Es tan lindo Tú también Estamos en el mes patrio Y este hermoso sombrero Y este vestido Pues es de Samira's Boutique Que nos visitó Desde Phoenix, Arizona Hermoso, hermoso Muy ando con el tema Y tenemos por primera vez También a la jovencita Valeria Niebles Sí Bienvenida Por primera vez Aquí a los estudios Muchas gracias Oye, corazón Sé que estás súper feliz En Pima Partnership High School ¿Tú cómo vas a promover Y a recomendar a otros estudiantes ¿Por qué razón nos vas a recomendar A otros estudiantes A Pima Partnership? Yo recomiendo a otros estudiantes A Pima Partnership Porque a mí me están ayudando A agradarme en tiempo y temprano Y también me están beneficiando Para ir a Pima Community College O la universidad A cumplir mis sueños ¿Y cuál es tu sueño, mi amor? Hacer un Pharmacist Tech Ajá Y cuando agarro ese trabajo Quiero ser enfermera Ah, bueno, felicidades Felicidades El estudio es primero Y los sueños que nunca se te acaben Y la esperanza Y como dicen La perseverancia ¿Ok? Muchas gracias Sigue adelante, mi amor Y bueno, pues también Mi querida Miss Jenny Díaz ¿Qué es una escuela alternativa? Mira, Leti Una escuela alternativa Es donde los alumnos Tienen la oportunidad De adelantar sus créditos Si están atrasados De otras escuelas Entonces vienen acá Y son clases de 90 minutos Donde adelantan los créditos Y pueden terminar la escuela Más pronto Por ejemplo, Valeria Que ella venía de una escuela Donde se atrasó un poco No iba a terminar la preparatoria Al tiempo que se debe de terminar Y ya con nosotros Se pone al corriente Y va a graduarse Cuando tiene que graduarse Y ella tiene ya un plan Entonces los maestros Nos preocupamos mucho Porque los estudiantes Realmente consigan sus metas En esta escuela Y que suban sus grados Definitivamente Y oye, si también ¿Cómo los preparan Para una carrera Corta y efectiva? Nosotros estamos unidos Con JTED En JTED Ahí los capacitan Durante dos años Para que sean bomberos Enfermeros Militares O trabajen en la televisión En la ciencia En la medicina Etcétera En todas esas áreas Si salen con una carrera técnica O si no Directo al Pima Community College O a la universidad Bueno, pues se nos ha terminado El tiempo Pero ya sabes Cada mes está aquí Visitándonos Tanto arriba Tuxón Con las chicas Esperanza Y la Barbie Como aquí Con nuestra Hora con Lety Así es Felicidades Mi Jenny Díaz Y bueno, pues No quiero que se me vayan Porque ustedes Vamos a bailar Nos van a ayudar A despedir el programa Y bueno, pues en este momento Sí, así se terminan Los 30 minutos Muchísimas gracias amigos Por acompañarnos En nuestra Hora con Lety Todos los domingos A las 9 de la mañana Por Azteca Tuxón Y en este momento Nos vamos a bailar Y a despedir el programa Muchísimas gracias amigos Por habernos acompañado Nuevamente en su programa De nuestra Hora con Lety Y bueno, pues regalen esa sonrisa Que nada les cuesta Los amo Hasta la próxima A bailar De mi barrio San Diego ¡Gracias!